El alcalde de la Ciudad de Sigüenza quiero dar la bienvenida a Patricia Franco, la consejera de Empleo, Economía y Turismo, a la Junta de Comunidades y a Santiago Báezza, que es el director provincial, también nos ha estado acompañando la Corporación Municipal, que han venido a clausurar el Tariño de Empleo Ciudad del Doncel, que este año ha tenido la Ciudad de Sigüenza, referente a organización, coordinación de eventos culturales turísticos. Una ciudad de Sigüenza, como hemos dicho, que tiene una visita importante de turistas, más de 110.000, parte de ellos de turistas que nos vienen de otros países, en torno a un 10%, aproximadamente, un poquito más, y donde este taller de empleo que solicitamos a la Junta, a finales del año pasado y que nos fue concedido, sirve también como azicate para lo que representa la Ciudad de Sigüenza, aparte de otras actividades, que es el turismo, que es una actividad fundamental donde hay gran parte de personas que están ocupadas o que tienen perspectiva de poder tener, como los alumnos y alumnas que han formado parte de este taller de empleo, perspectiva de ser emprendedores o también en alguna empresa poder hacer funciones de tipo laboral. Han sido ocho alumnos y alumnas los que han compuesto este taller de Ciudad del Doncel, más dos docentes, tanto la docente como la directora del taller de empleo. Estamos muy satisfechos porque ha servido en parte para poner en valor, por un lado, actividades y eventos que se desarrollan en Sigüenza a lo largo de todo el año, como en este caso se ha dicho el Masterchef, jornadas medievales, Abraza la Catedral, el 850 aniversario de la consagración de la Catedral, también para revitalizar lo que es el inventario del patrimonio tanto turístico como cultural que tiene la ciudad, el hacer un centro de interpretación para que los que nos vengan a ver puedan tener un primer conocimiento para luego desarrollar visitando tanto en Sigüenza como en sus ciudadanías lo que tenemos como riqueza de patrimonio y luego todo eso unido también a otras potencialidades que podemos tener en Sigüenza como es el medio ambiente, el tema gastronómico y sobre todo las tradiciones y las costumbres y lo que es más importante en cualquier lugar de Castilla-La Mancha, que es la población, la población hospitalaria, que lo que queremos es que sepa ser amable, agradable, con el que nos visita porque será la mejor publicidad que podamos hacer. Gracias.